Pero nosotros ya hemos sido bastante claros, siempre hemos expresado cuáles eran las cuestiones que había que incorporar precisamente para dar más derechos a los trabajadores y que además existe esa oportunidad porque hay una mayoría de izquierdas que históricamente en los últimos 10 años ha manifestado que quería conseguir esos derechos, por tanto ahí está nuestra posición y ahí no hay movimiento. Somos bastante poco afectados por esto de las pinzas, la reedición de la pinza, es decir, le tocó anguita, pues si nos tocara a nosotros pues que tiren por ahí, pero que es que nuestra posición ahí es clara, si quieren puede haber una reforma laboral que sirva para garantizar los derechos de los y las trabajadoras con mucha mayor amplitud que lo que hay en la actualidad, si no quieren pues tendrán que buscar a la derecha, pero los derechos sociales y políticos en este país los ha traído siempre las fuerzas de izquierda, no la derecha, así que ellos verán. ¿Ahora mismo hay negociaciones del Ministerio de Trabajo con Bildu? No, hay interlocución, pero negociación como tal no puede haber cuando te plantean un texto que no se puede mover y además te plantean un escenario en el que no vas a poder mover ese texto siquiera en el corto plazo y a través de su tramitación como proyecto de ley. Si no hay escenario posible para que puedas volcar tus opiniones e incluso tus posiciones, pues es difícil que pueda haber una negociación.